El Clima Nuestro experto y lo que hemos logrado alcanzar a través de las redes sociales Los videos pueden ser mucho más efectivos para lograr una meta de venta, por ejemplo Pero estos deberían de ser trabajados Gerson, un placer tenerte por acá con nosotros Buenos días, gracias, justo Bueno, hemos hablado en reiteradas oportunidades sobre las redes sociales Y el reto que representan para muchos Pueden creer que es una herramienta de fácil utilizar Y que no debería tomar todos los cuidados o considerar las recomendaciones Con respecto al video en las redes sociales ¿Cuál debería ser la principal recomendación? Bien, cuando nosotros en un equipo de marketing Establecemos la estrategia que vamos a utilizar para vender O para posicionar un producto o la empresa Tenemos que tener claro que el video Hoy en día en las redes sociales Tiene mayor relevancia que el texto o que una fotografía Cuando el video es de buena calidad Y no solamente en la calidad Si es HD o no es HD Sino que en la historia que estás contando En el contenido En el contenido, exacto Esto te va a generar un valor exponencial A la hora de que tus usuarios O tu comunidad social en la red Te pueda compartir O te pueda generar Un me gusta Una compra inclusive Está comprobado que el 90% De las personas que compran En internet Es porque vieron un video del producto El 90% Es bastante, ¿ah? Se garantiza De que tu efectividad de venta Vaya a ser por un video Y es que la calidad Cuando vos mostras El artículo El producto O lo que vos vendes Si fuera un restaurante Por ejemplo Cómo preparas la comida Cómo realizas las recetas Esto va a generar un impacto Dentro de tu comunidad social Digo yo que ese video En el que no necesariamente Me estás vendiendo De manera directa Porque ese es otro gran reto Pues hablamos por ejemplo De los spots de 30 segundos Que si tienen su efecto Pero tal vez en redes sociales No necesariamente Va a tener esa respuesta Del potencial comprador En efecto Hoy en día El video Que vende Sin vender Es el más efectivo Aquella historia Que vos estás contando De tu producto Para lograr un objetivo De venta Sin que el usuario Piense que le estás vendiendo Genera mayor impacto Nadie va a compartir Aquel anuncio De que te está Ofreciendo una promoción Una tienda Por ejemplo Sin embargo Vos estás contando Una historia Y es ahí Donde también Se mezcla La fuerza De la emotividad En un video Cuando vos creas La emotividad En un video Vos generas La atracción Por ejemplo Vemos anuncios En YouTube Donde hay gente Que te está contando Una historia Quieres alcanzar Más clientes En redes sociales Mira Mi historia Fue así Así Entonces la gente Logra Enganchar En los primeros 10 segundos Es importante De un video En los primeros 10 segundos Porque Si después De esos 10 segundos Vos no lograste Captar la atención De tu cliente Te abandona De acuerdo Entonces Tienes que crear Un buen contenido Que atraiga Y una historia Que te sigue el hilo Hasta que finalice Y que finalice En una compra Finalice En una compartir No siempre va a ser Una compra Pero si te puede Compartir tu video Que va a llegar A más gente Que si te va a comprar Hablando de los testimonios Por ejemplo De la experiencia De compra A eso que te referías O sea Cuando alguien Un cliente satisfecho Es capaz de decir La experiencia positiva Que ha tenido Con el producto Puede ser una bonita oportunidad Hablando de las historias A las que te referías De hecho En Instagram Vos hoy Vas a ver Gente que dice Les recomiendo Este lugar Porque me atendieron Muy bien Porque la compra El producto Es de buena calidad Porque me lo trajeron Hasta mi casa Con el tema De la pandemia Los que están Emprendiendo Por ejemplo Instagram Te brinda 15 segundos En historia Y en una historia Vos puedes contar Y apasionar A tu cliente O darle Una nueva idea Un nuevo giro Por ejemplo Aquellos que venden Teléfonos celulares Cómo puedes utilizar Cada cuánto tiempo Debes de apagar Tu teléfono Cada cuánto tiempo Debes de escanearlo Para que tenga Un óptimo rendimiento La calidad de fotos Ahora Vos decías Los videos La calidad Si hay gente Que puede decir Bueno yo soy emprendedor Cómo voy a hacer Un video HD Si no tengo Las herramientas Hay aplicaciones Hoy en día En redes sociales Que te pueden servir Para generar videos Para publicarlos Tanto en Facebook Instagram Youtube O Snapchat Que te pueden ayudar A tener un contenido De valor Y a captar A tu red social Por ejemplo Esta Viva Video Que es gratuita Y puedes utilizarla En iOS Y Android Esta InShot Pero InShot Es solo para iOS Te da una buena calidad De poder Crear videos Y generar Más allá Que una sola fotografía O un texto Ahora Cuando hablamos Insistimos mucho En el tema De elaboración Del video Por ejemplo En redes sociales Por ejemplo En Facebook El que más utilizo Te dice No utilices un video Con duración Más de 30 segundos Estoy diciendo cualquier cosa Pero eso va a depender Pues va a depender Mucho Porque si Vos decís Alguien que está contando Una historia Y la estás contando Y es atractiva Está dispuesto A consumirte Eso Más de lo establecido Cuando En redes sociales Nosotros Yo te decía Y vos lo dijiste Muy bien El 30 segundos También enganchan Los 30 segundos Los 10 primeros segundos Son decisivos Para que puedan ver Si el video Es de un minuto O de 50 segundos Pueda llegar hasta el final El cliente Pero tenés que contar Una historia Bien narrada Bien pensada Que te genere Atracción Al cliente Para poder terminar De acuerdo En redes sociales Por ejemplo Facebook Le da gran valor A los videos nativos Aquellos que vos creaste O subiste Desde la red No aquellos que compartiste Desde otra red Instagram Por ejemplo Ya decía Las historias Puedes hacerlas Y son 15 segundos Puedes ir armando Tus historias De 15 segundos Y contaste Una historia Aquello que llamamos En marketing Y storytelling Aquella historia Que vas contando Paso a paso Y lo emotivo Lo que te evoca Aquello A traer emoción Es que te va a generar Una compra O que probablemente Crezca Tu comunidad virtual Que tan importante Hablábamos al inicio La importancia De la calidad Del material No es un video Hacerlo por hacerlo Porque yo soy de la idea Que cuando vos no haces Un buen video Podemos referirnos A otras cosas Pero en el video Cuando no haces Un buen video Puedo yo concluir Que el producto No es tan bueno El servicio No es tan bueno Si La calidad del video Va a influir También inclusive En la compra Pero Hay herramientas Como las que Mencionaba anteriormente Que te pueden ayudar A tener una calidad Óptima Para poder generar Interacción Dentro de tu red social Youtube Por ejemplo Prefiere calidad De video HD Entonces si te vas A meter A hacer videos En Youtube Te recomiendo Videos HD Pero por ejemplo Instagram Twitter En Twitter Por ejemplo El video Tiene una gran relevancia No es lo mismo Que vos publiques Una foto O un GIF Porque de hecho Un video Tiene más Retweet Que cualquier otra Información Que publique En Twitter Y tiene más Compartido Que una imagen Ahí tienes que tener En cuenta La calidad del video Si es importante El formato En que lo estés grabando Pero que cuente Una historia Puede ser De muy baja calidad Puede ser Solo MP4 Pero Si cuenta Una historia de calidad Va a poder generar El impacto Que querés Dependiendo De la estrategia Que ya te marcaste Para vender O para conseguir clientes Gerson Muchas gracias ¿Cómo te ubicamos En redes? Bueno En redes Aparezco como Gerson Somarriba Y en Instagram Gerson777 Una cosa importante A veces Creo que nosotros En redes Cuando queremos Promover un producto O un servicio Creemos No la sabemos Todas Yo soy de la idea Que siempre Hay que buscar El que sabe más Para que nos pueda guiar En cómo hacer Para ser mucho más efectivo En nuestra campaña Así es Creo que eso es importante Tenerlo presente Es bueno que te puedas Indagar Que puedas siempre Ser autodidacta Y poder Investigar Cómo poder Impactar más A tus clientes Creérnosla Todas A veces puede Llegarnos A causar Pérdidas En la venta O en el proceso Del embudo De conversión Muchas gracias Gracias Gerson Por acompañarnos Y aquí a la orden Vamos a separarnos Un instante Y ya regresamos Chau Bien Chau 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 Àis